El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV El canal que sale a sembrar valores, Todos Uno TV Nosotros lo intentábamos pero me parece que uno a cero tendríamos que haber ganado y bueno cuando no hacen los goles lo importante es que no hicieron goles y sumamos un punto Ahora estuviste a punto de convertir en lo que hubiese sido un golazo tranco, ¿Cómo fue la jugada? Sí, sí, todavía estaba hablando con los chicos que me vi muy adentro del área, muy solo y quise definir con la derecha que la Inabel mía, tengo para caminar nomás y justo el arquero puso la mano y después bueno, creo que Chicho o Michael estaban en el upside ¿Cómo lo viste al equipo en tu vuelta Boca Unidas? Nosotros tenemos un buen plantel, tenemos jugadores de buen pie, intentamos siempre, más allá de que la cancha tampoco ayudaba mucho pero me parece que lo positivo es que nunca perdimos el orden, generamos situaciones claras y eso si lo mantenemos vamos a ganar más de lo que vamos a perder, así que esperemos seguir así ¿Cómo lo sentiste jugando tipo media punta con un delantero solo? Muy bien, bueno yo jugaba de la misma manera el semestre pasado así que no varía la forma de pararme en la cancha así que me sentí muy cómodo, yo ya me sentía cómodo con esta camiseta y bueno ahora la verdad que estoy contento de estar de vuelta acá y nada, me sentí bien, no me daba el físico para jugar más, entonces el técnico preferió sacarme ¿Crees que el resultado fue justo? No, no, justo decía lo mismo, que me parece que ellos no tuvieron ninguna clara, nosotros tres me parece que el partido lo merecimos ganar nosotros ¿El técnico les dio alguna indicación especial en general o a vos? No, 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 el técnico te deja jugar libre, lo único que pide siempre es que no perdamos el orden que el orden es fundamental, nosotros lo entendemos así también, así que lo bueno de hoy fue que creamos situaciones y que no perdimos nunca el orden y que mantuvimos el arco en ser Gracias Bueno Franco, ¿le sirve el punto este o no? Yo creo que va a servir, va a servir, pero se va a notar esto al final de la ronda, al final del campeonato cuando saquemos los balances, siempre es importante sumar pero bueno, el objetivo que nosotros teníamos es tratar de sumar los tres puntos posibles en casa siempre y hoy nos quedamos un poco en deuda con la gente, ¿no? pero pronto recién empieza, el equipo todavía está encontrando su circulación, su funcionamiento y como te dije recién, creo que cuando hagamos bien un balance se van a notar estos puntos que siempre sirven Afuera se vio que Almagro no hizo muy bien las cosas, ¿vos cómo lo viste adentro? Que no las hizo muy bien y bueno, seguramente el que lo ve de afuera lo ve más frío y siempre es bueno Dentro de lo malo que fue el partido Sí, está bien pero bueno, ellos tampoco creo que si bien tuvieron capaz que las más claras fue un partido dentro de lo malo que vos decís, parejo así que eso nos compromete a seguir esforzándonos para poder mejorar claramente, ¿no? ¿Cómo te sentiste en tu vuelta? Y la verdad que muy contento, muy contento porque tenía muchas ganas de jugar y bueno, tratar de hacer un buen rendimiento para poder estar el próximo partido y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo toma la seguilla que se viene ahora de cuatro partidos en menos de diez días? Viajando dos veces a Formosa, a Mendoza Y bueno, hay que estar preparado fue una pretemporada larga y se sabía esto del tema de los viajes porque la categoría lo premedita así así que hay que estar preparado y sí sabemos que capaz que hay que dar un plus con todo esto que no va a ser una recuperación total de partido a partido así que yo tengo fe que vamos a sacar un saldo positivo de todo este seguillo Hablando de lo más cercano que se viene el miércoles ¿Creen que están para clasificar? ¿Este es en el cuarto final? Sí, porque sobre todo la cabeza está muy fuerte yo creo que en este torneo de la Copa Argentina venimos con confianza no hay que confiarse, obviamente pero bueno, hay que seguir comprometidos como lo venimos haciendo no importa la categoría Lo bueno es que le tocó en la misma categoría, parejo Sí, pero bueno, eso no importa, no importa si bien es una instancia muy importante no hay que dejar de disfrutarla, ¿no? ¿Están muy cerca de meterse a semifinal como lo hizo alguna vez estudiante? Obviamente ¿Puedo echar a Morón Central? Obviamente, así como usted dijo, estamos haciendo historia en este campeonato tan lindo como es la Copa Argentina y ojalá pronto nos toque, si pasamos esta ronda, enfrentar a un equipo de primera división Lo último, ¿qué es lo que le pide el arriba acá? Ya que es un nuevo técnico que llegó Y mucha actitud, orden sobre todas las cosas Y bueno, tenemos en cada una de las líneas un concepto de lo que pide a él Tanto la línea del fondo, la firmeza en la mitad de la cancha tratar de hacer un funcionamiento que le dé juego al equipo y ser punzante en la parte de arriba, ¿no? Así que hay que trabajar un poquito más en todo eso para poder en la próxima llevarnos los tres puntos Muchas gracias Fue porque, bueno, le está faltando un poquito de partido físicamente está bien, pero el ritmo futbolístico lo va a agarrar con dos o tres encuentros ¿Cree que le faltó efectividad a Bocos Unidos para llegar al gol, para llevárselo a tres puntos? Sí, ustedes lo vieron En el primer tiempo hubo la de Cángel y la de Ollo muy claras y después tuvimos tres o cuatro desbordes que no lo pudimos definir Lo jugamos en el campo de ellos, tuvimos buenas asociaciones Nos faltó convertir, hoy en el fútbol crear situaciones de gol no es fácil y Bocos Unidos hoy las creo Nos pasó con Ferro el otro día también donde en los últimos 15 minutos tuvimos tres y no pudimos convertirlas si no hubiéramos el trámite, el resultado hubiera sido otro así que hay que seguir trabajando porque se está generando pero falta definirlo ¿El calor cree que influyó en el segundo tiempo con el desgaste que se hizo? Sí, se hizo un desgaste importante en el primer tiempo pero el equipo creo que terminó corriendo bien posiblemente ya no tuvimos los espacios que pudimos tener en el primer tiempo y las situaciones, pero creo que el equipo terminó bien No hay que nada, preguntás por Bravo, fue uno de los mejores en el primer tiempo en el segundo tiempo le costó Sí, bueno, Bravo es uno que viene con un ejince de tobillo y también estuvo parado como 15 días y está agarrando pero el primer tiempo se proyectó muchísimo el segundo tiempo ya lo sintió es uno de los jugadores que todavía también le falta un poquito más Omar, ¿crees que la falta de efectividad es algo que tiene que mejorar de cara al próximo encuentro? Sí, convertir las situaciones con Ferro nos pasó y hoy también pero el equipo se va encontrando va mostrando cosas y en el fútbol hay que concretar como dije, no en todo momento se puede generar tanto y no concretarlas pero en líneas generales no vamos conforme con la producción pero siempre sabiendo que podemos dar más Además de, como dijo el compañero ¿Qué crees que hay que mejorar de cara al próximo partido? Que en base al planteo de hoy, que hay que mejorar en la semana tal vez Sí, un poco, nosotros tenemos gente rápida por afuera y tenemos que aprovechar más los desdoblamientos por afuera a Anito hay que acompañarlo un poquitito más para que no se sienta solitario ahí en el área después la presión hoy en el medio la ejercimos muy bien porque sabemos que Almagro es un equipo que juega mucho a ganar la segunda pelota y los controlamos bien y siempre hay cosas por mejorar después cuando uno ve el uno acá vemos un partido cuando lo veo en la tranquilidad se ven otras cosas también así que seguramente ahí sacaremos conclusión ¿A qué se dio Mar que defienda en todos los cornes con los 11 jugadores? ¿Cómo? En todos los cornes con los 11 jugadores No entiendo Estaba hablado de eso, en todos los cornes en contra siempre defendían con los 11 Porque marcamos en zona es algo que estamos acostumbrados y que lo hacen muy bien entonces en los cornes en contra hay que defenderlo y después ya hay tiempo como para salir pero están acostumbrados a marcar en zona el equipo yo no lo hago eso pero como el equipo lo viene haciendo los últimos dos años y le han convertido muy poco ¿Para qué cambiar? me han convencido y lo están haciendo muy bien Dejábalos en el fútbol porque cada vez que llega un técnico cambia todo Sí, pero no yo tengo que sacarle lo mejor y cuando hay cosas que están bien ¿Para qué cambiarlas? Eso es el pensamiento Gracias Juan Chao El canal que sale a sembrar valores Todos1TV